El año que viene El canto de un niño La cernura de un beso Que alguien nos da Y de buena mujer Que al fin traemos caso Al corazón Y volaremos las penas Y tanto mal humor Dime que sí, por favor Que entraremos en razón Y viviremos la vida Tratando de ser mejor Alegría, alegría Que llevo la Navidad Yo quiero copas vacías Que tenemos que brindar Por nuestra felicidad Y porque nuestros sueños Que la mágica noche Se haga realidad Me da mano gitana Y dime si todavía No está todo perdido En este mundo de Dios Si tu color será tuyo Y tu raza la mía Si lo importante No pasa bien Y dime buena mujer Si el tiempo va a romperme el corazón Si seremos capaces De hacerlo aún mejor Y dime que sí, por favor Que entraremos en razón Y viviremos la vida Tratando de ser mejor Alegría, alegría Que llevo la Navidad No quiero copas vacías Que tenemos que brindar Por nuestra felicidad Por nuestra felicidad Y porque nuestros sueños Que nos amagicanos Que se hagan realidad Alegría, alegría Que llevo la Navidad No quiero copas vacías Que tenemos que brindar Por nuestra felicidad Y porque nuestro sueño Que está mágica Que se hagan realidad Aplausos 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 Aplausos